Numerosos episodios históricos trascendentales han tenido relación con los tributos, el Brexit, los chalecos amarillos, los comuneros de Castilla o el motín del té de Boston. La historia de las naciones y los conflictos sociales han ido pasando por momentos clave en los que la población reclamaba bien autonomía financiera o equidad en la distribución de la carga fiscal o ajustes en los tipos impositivos, curiosamente ya fuera al alza o a la baja. La piedra de Rosetta es uno de los hallazgos más famosos de la arqueología por su valor de traducción. Su propósito era asegurar la exención de impuestos para los templos religiosos y sus sacerdotes y fue otorgada por el faraón Ptolomeo V. Allá de la ciudad de Rosetta, al norte de África, su texto dice lo mismo en griego, en jeroglífico egipcio y en demótica. Como se conocía el griego y no el egipcio, los arqueólogos pudieron utilizar el artefacto para entender innumerables escritos egipcios, especialmente los documentos fiscales. En el motín del té de Boston, los colonos americanos de las trece colonias protestaban por una bajada de impuestos. La compañía británica de las Indias Orientales llevaba unos años en crisis y esto suponía un agujero para las arcas de la corona británica. Existía un impuesto al té proveniente de Oriente exportado a América. Este impuesto había contribuido a la aparición en las colonias de un lucrativo negocio de contrabando de té importado desde los Países Bajos. Este negocio lo manejaban revolucionarios antiimperialistas en Boston. Es decir, los colonos estaban protegiendo su propio mercado negro. El motín de té de Boston, que da nombre curiosamente al Tea Party, ocurrió en 1773 en Boston, Massachusetts, durante las tensiones crecientes entre las colonias americanas y Gran Bretaña. Fue un evento significativo que precedió a la guerra de independencia de Estados Unidos. El imperio romano adoptó impuestos en una gran variedad para poder sufragar los gastos públicos y las numerosas empresas militares que supusieron, junto con los botines de guerra y la acuñación de moneda, sus principales recursos financieros. El tributum y el stipendium son impuestos sobre los conquistados para financiar la guerra. Se elaboró un curioso censo de los súbditos del imperio que permitió la imposición en proporción a la riqueza, gracias a ese descenso. También existían los diezmos a las rentas de la tierra, como luego en el feudalismo, portazos y pontazos, gravamen de las herencias, gravamen por compra de esclavo o por darles libertad, a la orina, componente de varios procesos químicos. La república empleaba a los publicani para el cobro de los impuestos, pasando esta misión en el imperio a manos de funcionarios, que fueron más efectivos y menos corruptos. En la península ibérica, durante el feudalismo, los cultivadores tenían que pagar al señor un canon, llamado tributum e infurción, una renta que solía abonarse en especie como parte de la cosecha y que era variable en cuantía y tiempo según los territorios. También existieron otros impuestos, como las maquilas, fornático y osol, que se tributaban al construir el molino, el horno y la fragua, respectivamente. Había derechos privativos del monarca, como la moneda, las salinas, las minas e impuestos de realengo y señoría que pagaban los pueblos para que el monarca no cambiara sus leyes. La transhumancia por los campos de Castilla dio lugar en el siglo XIV al servicio sobre los ganados, en función del número de cabezas y, en función de por dónde se pasaba, al llamado montazgo. La alcabala era un impuesto que se aplicaba sobre el comercio de bienes y servicios durante la Edad Media y el periodo colonial en América Latina y en España, una especie de IVA. Los impuestos explican gran parte de la transición de estados absolutistas hacia los modernos estados parlamentarios. En Inglaterra, el monarca Juan Sintierra grababa impuestos cada vez más confiscatorios para financiar sus aventuras militares. Artos de esta situación, un grupo de nobles se reveló y le obligó a acordar la que sería una de las primeras constituciones escritas. Así nació la Carza Magna, que estipulaba que el rey no podía establecer impuestos sin el consentimiento de un consejo general, compuesto por arzobispos, condes y varones. Es el antecedente de nuestros actuales parlamentos, que aún regulan la aprobación de impuestos. Mientras en Francia, en el siglo XV todavía existían un montón de impuestos refrendados por el monarca absoluto. El impuesto del papel sellado o timbres, el monopolio de la sal, del plomo, de la lotería, del tabaco y además contribuciones extraordinarias a necesidades reales, como guerras, grandes obras. Existían también las gabelas, un impuesto al consumo, y la venta de cargos y privilegios. Los gobiernos preferían grabar cosas fáciles de medir, de ver, de observar. Por eso los impuestos iniciales se centraron sobre todo en elementos tangibles. Tierras, propiedades, mercancías, barcos, el número de ventanas de un edificio o de chimeneas. En Estados Unidos, la Declaración de Derechos de Filadelfia en 1774 propone excluir cualquier impuesto que no tuviera en cuenta la voluntad popular de los colonos. Por el contrario, todavía en la América Española existía la encomienda, un sistema mediante el cual los conquistadores españoles recibían el derecho a encomendar a los indígenas locales servicios, principalmente el trabajo en las tierras o minas, unas especies de impuestos. Los encomendados estaban obligados a trabajar para el dueño de la encomienda y, a cambio, el encomendero podría estar proporcionándoles protección, instrucción religiosa y, en teoría, ciertos beneficios bajo un modelo eminentemente de señorío feudal. En Francia, los monarcas absolutos eran insaciables en términos de impuestos y obligaron a tributar a la nobleza y al clero, provocando la revuelta de los privilegiados, que precipitó a su vez la Revolución Francesa. En 1789, la Constitución Francesa establecía dos artículos fundamentales. El 13, que decía que para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración era indispensable una contribución común y, lo más importante, que debía repartirse equitativamente entre los ciudadanos según su capacidad. El artículo 14 decía que los ciudadanos tienen el derecho a comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de esa contribución pública, de los impuestos, de vigilar su empleo y de determinar el reparto entre la población. En 1822, el Parlamento Británico aprueba el primer presupuesto por el cual el Poder Ejecutivo debía rendir cuentas al Legislativo, que en realidad es quien aprueba los impuestos, los parlamentos. Los principios de legalidad, nulidad y universalidad han sido clave en el desarrollo legal de los impuestos en diversas épocas y regiones. Por el principio de legalidad, los impuestos deben ser regulados por leyes específicas. Ningún impuesto puede ser establecido sin la autorización expresa de una ley. De esta manera, se asegura la transparencia, previsibilidad y se evitan las arbitrariedades de imposición de cargas fiscales. El principio de nulidad permite declarar nulo cualquier acto que contravenga las disposiciones legales en materia tributaria. Así, si un impuesto no cumple las normas legales, se considera inválido. Y el principio de universalidad exige que los impuestos se apliquen de manera no discriminatoria, con igualdad a todos los contribuyentes que se encuentran en situaciones similares. Así se evitan en tratamientos que no sean iguales y se garantiza la equidad en la distribución de la carga fiscal, asegurando que todos contribuyan. En los siglos XIX y XX se va dando forma al income tax, el impuesto sobre la renta, que consolida que pague más el que más tiene. El primer impuesto sobre la renta se aplicó en el 1797 en Países Bajos. Gran Bretaña siguió en 1799 y Prusia en 1808. Al igual que la mayoría de los impuestos nuevos, estas imposiciones se introdujeron inicialmente como medidas temporales para financiar esfuerzos como ciertas guerras. Después de que las potencias europeas lograran la paz en Viena en 1815, el ministro británico Addington, conservador, juró que nunca se impondría nuevamente un impuesto sobre la renta. Sin embargo, en el 1842 el gobierno británico lo revivió. En Alemania en 1868, Bismarck pretende que el nuevo impuesto ayude a fortalecer la nueva nación y calme la lucha obrera. En Francia, en el 1914, un impuesto progresivo sobre la renta financiaba el coste de la guerra, aunque su efecto fue bajo porque fue voluntario hasta 1920. La historia de los tributos está intrínsecamente vinculada a la evasión y a la ilusión fiscal, evidenciando cómo los impuestos influyen en los comportamientos y decisiones de los individuos y empresas. En el siglo XX, el surgimiento de paraísos fiscales ilustra claramente este fenómeno. Algunos países adoptaron sistemas fiscales atractivos para el capital extranjero, como Suiza, Liechtenstein, que lideraron este enfoque antes de la Segunda Guerra Mundial. Destacaba el uso secreto bancario suizo desde 1934 que protegió activos como el oro nazi. Suiza ha mantenido regímenes fiscales para holding empresariales y sedes internacionales con exenciones fiscales. En 1957, las leyes británicas también propiciaron la aparición de territorios offshore, especialmente en las islas del Canal y el Caribe, con exención tributaria fuera de sus costas. Acuerdos internacionales en el 91 eliminaron cuentas corrientes numeradas anónimas, pero el secreto bancario persistió. Aunque los bancos debían conservar los datos de los titulares, las cuentas cifradas continuaron siendo un servicio para clientes dispuestos a pagar. La historia de los tributos nos ha ayudado a darnos cuenta de la importancia que tienen los sistemas fiscales en la definición de nuestras sociedades actuales, pero también nos hemos dado cuenta que se enfrentan a un conjunto de dilemas hoy en día. Por ejemplo, la necesidad de innovación fiscal para poder mantener una recaudación al alza de manera que podamos, por ejemplo, financiar el actual estado del bienestar o políticas de fomento de crecimiento de nuestras economías. Por otra parte, la política fiscal se transforma con la democracia, pero también nos hemos dado cuenta que ayuda a transformarse y a aparecer a la democracia, ayudando a que se reparta la carga fiscal de forma más equitativa. Esa equidad también da lugar a discusiones, a debates con personas más partidarias del principio de beneficio de que el que paga se tiene que sentir beneficiado por las políticas públicas y otros a los que les preocupa más que contribuyan simplemente por su capacidad de pago. El impuesto hemos visto también que es un incentivo o un desincentivo y de esta manera las políticas públicas manejan el impuesto para promover o desincentivar ciertos comportamientos. Finalmente, está la preocupación por la evasión fiscal y los medios de la administración fiscal por poder controlar esa evasión fiscal, sobre todo en un mundo en el cual el capital cada vez fluye con más facilidad, gracias a los medios electrónicos, a las nuevas tecnologías y, por qué no decirlo también, a la existencia aún de paraísos fiscales.